¡Ay, soy perfecto! ¡A ver, hagamos que se vea el menú, el teléfono paga al Madrid! ¡Ya! ¡No, no! ¡Para ver el menú! ¡Para ver el menú! ¡No sé, no sé! ¡Enseñamos la otra parte! ¡Ok, ahora sí! ¡Se vea! ¡Vamos! Oh, easy, easy, easy! Ah! Easy, Edward! Ok, ok, ok! Ya Allah! ¿Qué tal que da? ¿Dónde está el barrio? Oh, Dios! Very beautiful, ¿no? Ya! ¿Dónde está el barrio? Sí, sí! ¿Dónde está el barrio? Sí, sí! ¿Qué tal te? ¿Dónde está el barrio? No, Dios... ¡Dónde está el barrio! ¿Dónde está el barrio? No, te amo. Pero no te amo. ¿Dónde está el barrio? No! ¡Era llena más. ¡Era llena más! ¡Era llena más! ¡Nos módicos, comunes, comunes! ¿De aquí? De aquí, y aquí, y aquí. ¿Vamos si os consists de entregarles para poder, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está el canal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y 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 edward where are you from? from colombia say something stronger language ok hey muchachos bienvenidos a good hour yabalar that's very good can i have this video on usp? huh? can i have this video on usp? yeah edward how are we going to land? you have to run? no you next time like this only? and you run ok it's a good hour 3 seconds and we'll get the jump 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 since how long you do this? since how long you do this? 15 years 15 years wow 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 He he a 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